Nos vamos a estar congregando, reuniendo, así como ahora, porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos en nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres, no. El gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. A eso ven, a informarles de cómo vamos. Ya es de dominio público que ganamos el primero de julio. Eso se sabe en México y en el extranjero. ¡Sí se pudo! 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 Y ahora tenemos que iniciar el proceso de transformación de nuestro país. ¿Se acuerdan que en campaña hablamos de dos momentos, dos tiempos, dos etapas? Primero ganar y luego transformar a México. Para eso es esta lucha, este movimiento. Estamos ya iniciando la transformación. Se triunfó el primero y no nos dedicamos a celebrar. Hemos estado trabajando, elaborando los planes. Entonces, como nunca se había visto en el país, ya se tiene por anticipado el gabinete y desde el día primero de diciembre, que me pongan la banda presidencial, va a iniciar la transformación del país. Ya comenzó la transformación. Y lo puedo argumentar. Miren, la gente nos dio su apoyo. No solo se ganó la presidencia, ganamos también la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ya entró la nueva legislatura, surgida de este movimiento y ya empezaron a hacer reformas a las leyes. Ahora se acaba de aprobar, hace unos días, una ley para que ningún funcionario gane más de lo que recibe el presidente de la República. Y yo decidí que voy a ganar el 40% de lo que recibe el presidente Peña Nieto. Y de ahí para abajo, todos. ¿Y por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Todos los servidores públicos que ganen menos de 20 mil pesos mensuales van a tener aumentos de sueldos. Es decir, se va a incluir a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados. Ellos van a ganar más. Por eso se reduce arriba para que lo que se ahorre se pueda destinar a mejorar los sueldos de los de abajo. Ahora, también vamos a terminar por completo con la corrupción. No es discurso. No es porque necesitábamos los votos y por eso lo dijimos en la campaña. No, es una convicción. Se va a acabar con la corrupción. ¡Me canso, canso! Ese es el principal problema. Miren, ¿no les parece extraño, sospechoso, increíble que en un país con tanta corrupción, hasta el día de hoy, no es delito grave la corrupción? Así como lo están escuchando. No está considerado como delito grave el robar el peculado. ¿Cuántos diputados, senadores han pasado por el Congreso y no han hecho una reforma para que la corrupción sea delito grave? Pues ya, ahora, está en el Senado una ley para que sea delito grave, la corrupción. El que robe al erario no va a tener derecho a fianza. No se va a permitir, también va a ser delito grave, el huachicoleo. No va a haber huachicoleros de abajo ni arriba. Se acaba, se acaba con el... ¡Va a haber democracia! En el país. Se van a terminar, también, todos los privilegios. Ya no va a haber fuero para ningún funcionario. Empezando por el fuero del presidente, se va a reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente, en funciones, pueda ser juzgado por el delito de corrupción y por cualquier otro delito. Cero impunidad. Y vamos a ahorrar mucho porque no van a haber lujos en el gobierno. Yo llegué hoy a Guanajuato, estuve primero en la capital, en avión de línea. Y así me voy a trasladar. No me voy a subir al avión presidencial. Ese avión y toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno se va a vender. Ya les hablaba yo de que se aprobó la ley para reducir los sueldos. Ya también se aprobó que no va a haber pensiones para los expresidentes. Voy a cumplir también el compromiso. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en la casa donde vivo actualmente con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos, desde el primero de diciembre, se abren las puertas de par en par. Se va a convertir en un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo. Vamos a ahorrar. Ya no van a haber tantas delegaciones en los estados. Solo una. No van a haber oficinas del gobierno. En el extranjero, solo las embajadas, los consulados. Ahora, hay por ejemplo oficinas de un programa que se llama ProMéxico. Tiene ese programa oficinas en 47 ciudades del mundo. Que es para promover a México. Ustedes han visto aquí en León, en Guanajuato, alguna oficina pro-Alemania, pro-Japón, pro-Italia. Claro que no. Pues todas esas oficinas se cancelan. Ya no van a haber esos excesos. ¿Saben quiénes están en esas oficinas? Con excepciones honrosas. La mayoría es puro recomendado. Bueno, puro influyentismo. Becas bien pagadas para estar en el extranjero. Ya se acaba todo eso. Vamos a ahorrar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y por eso vamos a cumplir los compromisos. No vamos a aumentar los impuestos. No vamos a crear impuestos nuevos. No va a haber gasolinazos. No va a ser necesario endeudar al país. Vamos a financiar el desarrollo acabando con la corrupción y con un programa de austeridad republicana. Acabando con los lujos y el derroche en el gobierno. Y por eso vamos a tener presupuesto. Y vengo aquí a la plaza de León a darles a conocer el plan para el bienestar del pueblo de Guanajuato. Es lo básico. Pero ya lo tenemos contemplado presupuestado. Ya este programa se lo entregué en la mañana. Se lo presenté al ciudadano gobernador del estado. Miren, ya también tenemos que actuar de otra manera. Tenemos que ser respetuosos de las autoridades. Porque no somos absolutos. Yo no estoy luchando para crear en México, para establecer en México una dictadura. Yo lucho por una democracia. No soy cacique. Aunque hayan votado por nosotros más de 30 millones de mexicanos. Tenemos que ser respetuosos de las autoridades. Y de los tres órdenes de gobierno. Hay que respetar a los gobiernos municipales, gobiernos estatales. Porque somos una federación. Y los estados son libres y son soberanos. Por eso se tiene que respetar a las autoridades. Ya no es el tiempo de la campaña. Cuando regrese la campaña, pues entonces sí. Sí, hay que enfrentarse políticamente con urbanidad. Con las otras fuerzas. Pero ahora ya estamos en el tiempo de que somos gobierno, partido. Como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Tenemos que gobernar para todo el pueblo. ¿Qué nos hacían a nosotros? O estábamos en la oposición. En hace 20, 30 años empezamos a luchar. Yo recuerdo que allá en un pueblo de Tabasco. A una jovencita que la eligieron para ser la reina de la primavera. Como su familia era de la oposición, estaba con nosotros. Pues la destituyeron. Le quitaron la corona. Nada más por ser de oposición. Que se acostumbraba también, hasta hace poco. Se ganaba y solo se le daba el apoyo a los que eran del partido en el gobierno. Eso se acabó. Nosotros no podemos actuar de la misma manera. Nosotros somos diferentes. Somos distintos. ¿O quieren que sigamos así? Tiene que haber una auténtica democracia. Retomando lo que les decía, le presenté al gobernador este plan. Ya cumplimos y por eso estoy aquí en la plaza para presentarlo con ustedes. ¿En qué consiste este plan? ¿Se acuerdan que en la campaña hablé de que había que atender a los jóvenes? Lo decía yo, lo resumía en una frase. Becarios sí, sicarios no. Bueno, vamos a cumplir con este compromiso. 112.000 jóvenes de Guanajuato. 112.539 jóvenes de Guanajuato. Desde diciembre van a tener trabajo. 112.000 jóvenes van a ser contratados, van a estar trabajando como aprendices en talleres, en empresas, en comercios, en el campo y en la ciudad. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras empiezan a capacitarse para el trabajo, solo este programa va a implicar una inversión que no gasto, porque esto es invertir. ¿En qué? Es invertir en justicia, pero también es invertir en paz y en tranquilidad. Ahora, si los jóvenes son atendidos, si nosotros jalamos a los jóvenes, no vamos a darle oportunidad a los que llegan a atentarlos para que tomen los jóvenes el camino de la delincuencia. Nosotros tenemos que jalar a los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes. Bueno, ¿cuánto es la inversión? 4.862 pesos para el año próximo. Casi 5.000 millones de pesos. El programa de jóvenes para Guanajuato. Se va a ir casa por casa, ya desde esta semana, lo anuncio aquí, se inicia un censo, casa por casa, en Guanajuato, para apuntar, incorporar a los jóvenes al estudio y al trabajo. También doy a conocer de que 15.545 jóvenes de Guanajuato, 15.545 jóvenes que están estudiando en la universidad, en el nivel superior, van a recibir una beca desde diciembre de 2.400 pesos mensuales. Jóvenes, estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Tenemos más de 15.000 becas para los jóvenes. También les informo que se van a abrir en Guanajuato el año próximo, dos universidades públicas. En Cuegrámaro y en San Diego de la Unión. Así vamos a empezar. Dos universidades públicas. También informo, me da mucho gusto poder decirles que todos los que estudian preparatoria en Guanajuato, todos los estudiantes de nivel medio superior, los que están en colegios de bachilleres o escuelas técnicas, todos, que se calcula son 180.000 jóvenes que están estudiando en el nivel medio superior. Todos van a recibir una beca de 800 pesos mensuales. Todos. ¿Se acuerdan que decían que si ganábamos se iba a quitar el programa de Prospera? Que antes era oportunidades y que antes era Progresa y antes no sé cómo se llamaba. Bueno. No se va a quitar ningún programa. Se va a apoyar a las familias que están recibiendo las becas de Prospera. Se va a continuar con ese programa. 254.000 familias de Guanajuato van a seguir recibiendo el apoyo de becas para sus hijos que estudian primaria y secundaria. 254.000 familias. Nada más que aquí es conveniente que les diga y que se sepa que ya va a cambiar la forma de entregar el apoyo. No va a haber intermediarios. Ni en este programa. Ni en ninguno. Ni en ninguno. El apoyo va a ser directo. Una tarjeta, por eso el censo. Un censo para el bienestar. Para todos los programas. Y se va a tener una tarjeta para que se obtenga el apoyo. Ya sea la beca, ya sea la pensión para el adulto mayor, ya sea la pensión para discapacitados, ya sea la pensión o el apoyo para las familias que sus hijos están estudiando. Todo personalizado. Nada de que yo pertenezco a la organización Francisco Villa Independiente o pertenezco al movimiento popular Francisco I. Madero o soy de la antorcha mundial y me dan a mí el dinero y yo lo entrego a la gente. Ya no. Lo que diga mi dedito. Va a ser directo. Porque si no, no llega. O llega mucho. Con piquete de ojo. Va a ser apoyo directo, personalizado. ¿Se acuerdan que hicimos el compromiso que iba a aumentar la pensión para el adulto mayor? Al doble. Lo vamos a cumplir. ¿Cuánto reciben los adultos mayores ahora en Guanajuato? 1.160 pesos cada dos meses. Van a recibir 1.274 pesos mensuales. Este programa va dirigido a 281 mil, perdón, 381 mil, 894 adultos mayores. Todos los adultos mayores. Porque se va a incluir también a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Se va a apoyar a 13 mil 29 personas con discapacidad que también van a recibir una pensión mensual. Sobre todo niñas, niños, con capacidades diferentes. Van a recibir 1.274 pesos mensuales. Se va a apoyar al campo de Guanajuato. De dos formas. Se va a entregar cada seis meses un apoyo a los productores. A los pequeños y medianos productores. Los que tienen menos de 20 hectáreas. Sean ejidatarios o pequeños propietarios. Se va a entregar dos apoyos al año. Bueno, de acuerdo a los ciclos agrícolas. Se va a entregar este apoyo. Como el Procampo. Parecido. Pero vamos a cuidar también que le llegue de manera directa al productor. Por ejemplo, se va a pagar la tonelada de maíz a 5.610 pesos. Se va a comprar maíz, frijol, arroz, trigo. Se va a comprar también la leche a precio justo. Ya no 7.20 litros. Se va a aumentar para iniciar un peso. 8.20 litros a los productores de leche. Se va a comprar lo que se produce en el campo, en los almacenes de Diconza. Y también en los almacenes de Diconza se va a tener alimentos básicos. Se va a hacer una canasta de alimentos básicos. De cerca de 30 alimentos de los que más consume la gente. Y esa canasta de alimentos básicos se va a vender a precios muy baratos. Se va a distribuir en las tiendas de Diconza para que no haya hambre en el pueblo. Vamos también a garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Se va a cumplir con ese compromiso. Actualmente, ustedes saben, no hay abasto suficiente de medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Vamos a garantizar que no falten los medicamentos. Vamos también a apoyar a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Aquí en León tengo el compromiso con los zapateros y lo voy a cumplir. Se va a apoyar a todos los que se dedican a la industria del calzado. Primero, vamos a apoyar a los que tienen los talleres. Nunca más se va a abandonar esta industria tan importante de León que genera muchos empleos. Lo vamos a hacer de tres maneras. Primero, ya se está creando una especie de consorcio entre pequeños productores de calzado para que se tenga una marca, para que se puedan comprar los insumos de manera adecuada, barata y también para la comercialización. Se está trabajando ya en ese plan. Pero al mismo tiempo se van a otorgar créditos a la palabra con intereses muy bajos para apoyar a todos los que se dedican a esta industria. Y en tercer lugar, ya di la instrucción de que se revise la política arancelaria para que no se afecte a la industria nacional. Vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero. Vamos también a apoyar a municipios, a comunidades mineras. Aquí en el caso de Guanajuato hay seis municipios que tienen explotación minera. Hay un impuesto que se cobra que debería de bajar para beneficio de las comunidades donde se llevan a cabo las explotaciones mineras, donde se lleva a cabo la extracción del mineral. Pero ese impuesto se queda arriba, no vaca. Ahora va a bajar y en estos seis municipios se van a invertir 259 millones de pesos para apoyar a las comunidades mineras. Vamos también a comunicar todo Guanajuato, todo el país con internet porque no hay comunicación en todos los municipios. Va uno a tarjea y allá no hay ni siquiera llamada por celular. Si acaso hay nada más en las cabeceras municipales. Ya sale uno, ya no hay comunicación. Se va a comunicar todo Guanajuato y va a haber internet gratuito en carreteras, en escuelas, en centros de salud, en plazas públicas. Y así vamos a comunicar a todo el país. También quiero, para terminar, hablar de tres compromisos que se van a cumplir. Uno, se va a rehabilitar, se va a modernizar la refinería de Salamanca. Desde el año próximo se van a destinar más de 4 mil millones de pesos para la rehabilitación de la refinería que ahora está trabajando al 30% de su capacidad. Vamos a modernizar esa refinería para que haya trabajo. Y al mismo tiempo, vale más que lo vayan entendiendo. No va a haber, repito, huachicoleo. Y el huachicol no solo se da con la ordeña de los ductos, también se da adentro porque hay corrupción en Pemex. Se va a terminar la corrupción en Pemex y en todo el gobierno. Segundo, esto es polémico, pero lo tengo que decir. Ya saben que mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Vamos a resolver el problema de la presa de Zapotillo para que haya agua para León. No se van a violar los derechos humanos. No van a desaparecer los pueblos. Vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina, de la presa. Y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco. Pero también quiero llamar la atención sobre algo. Se ha invertido muchísimo dinero en esa obra. Inconclusa. Y saben, sería fácil para mí decir, hay que se quede. Total, yo no hice el compromiso. Si actuara de esa manera sería yo muy irresponsable. ¿Por qué? Porque allá hay inversión. Dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Ninguna obra inconclusa va a quedar en el abandono. Tenemos que terminar toda la obra que está en proceso. Aunque la hayan hecho otros gobiernos. Y ya termino. El tercer compromiso en general. Ya lo saben. Pero ahí andan algunos que quieren rebasarnos por la izquierda. Se van a quedar con las ganas. Ahí andan algunos diciendo, es que, ¿por qué dicen cancelar la reforma educativa? Si lo que queremos es abrogar la reforma educativa. Bueno, cancelar, abrogar, abolir. Y, como se diga, ya no va a haber la mal llamada reforma educativa. ¡Sí se pudo! 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 Yo voy a seguir viniendo a León. Voy a recorrer todas las regiones de Guanajuato. ¡Hago ese compromiso! Y vamos a estar evaluando, dándole seguimiento al plan de transformación. ¿Crees que bajan sus banderas? Recuerden, no lo olvidemos. También no es discurso. Esto tiene que ver con nuestras convicciones. Es un sueño que se va a convertir en realidad. Han habido tres transformaciones en la historia de México. Y siempre este pueblo de Guanajuato está a la vanguardia. La primera transformación fue la independencia. Y aquí es la cuna de la independencia nacional. La segunda transformación fue el movimiento de reforma. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910. Y ahora los que estamos aquí y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y miren cómo lo estamos logrando. ¡Sin violencia! ¡De manera pacífica! ¡En forma ordenada! Hoy, antes de estar en el acto, di a conocer a los medios de información mi postura, porque ya se firmó el tratado, el acuerdo de libre comercio, también con Canadá, Estados Unidos y México. Y nosotros estamos de observadores, pero no tan pasivos. Para dar nuestro apoyo, nuestro aval, cuidamos tres cosas que considero se garantizaron. Primero, que ahora van a recibir más salarios los trabajadores de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Porque era mucha la diferencia. Un trabajador de la industria automotriz de México gana hasta diez veces menos que lo que gana un trabajador de la industria automotriz en Canadá o en Estados Unidos en el tratado. Y eso lo cuidamos. Quedó establecido que, aunque va a ser gradual, poco a poco, siempre van a tener que pagar mejores sueldos las empresas que producen los automóviles en México o las autopartes para beneficio de los trabajadores mexicanos. Lo segundo, que nos llevó un poco de tiempo y hubo alguna tensión, es de que querían que se estableciera en el tratado un capítulo muy grueso sobre energía. Y se logró, y celebro que lo hayan entendido las autoridades de Estados Unidos, el presidente Trump se logró que quedara nada más un fragmento, dos pequeños párrafos. ¿Pero qué dicen esos dos pequeños párrafos? De que México es un país libre y soberano y que solo los mexicanos vamos a decidir sobre nuestros recursos naturales y en particular sobre el petróleo.